¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy los traje a un lugar que realmente sí es muy especial para mí. Es uno de mis lugares favoritos en Stuttgart y es Fugiaxel. La verdad no sé si lo digo bien, pero es de mis lugares favoritos en Stuttgart. Porque la primera vez que vine a clases me perdí. Me perdí y yo iba súper tarde a mis clases y no supe agarrar Smart Hooban o lo que sea. Y entonces dije, voy a llegar corriendo a mi escuela. Dos kilómetros, tengo diez minutos, sí la armo. Y me puse a correr como loca. Y entre mi camino vi esto y tenía así todas las puentes y todo. Y yo así de, no, quiero tomar una foto, pero tengo clases. Así que me fui de mis clases porque soy muy responsable. Sí, mami. Y pues ya. Entonces, después dije, tengo que volver a ir ahí. No sé cómo se llama, pero tengo que volver a ir ahí. Y luego investigué y vine y me encantó. Y cada vez que iba a mis clases y tenía tiempo, me bajaba en esta estación para venir aquí a descansar un rato, ver la fuente, ver la iglesia. Y después de ir mi camino a mi escuela. Así que voy a dejar de hablar y les voy a enseñar un poco más dónde estamos. Y creen que están reconstruyendo algo por ahí. Pero esto es Foyatze. Ahorita vamos a caminar, a rodear, para poder ir a la iglesia, o más cerca de la iglesia. Y ya. Pues vamos a ver qué tal. Les cuento un poco de la historia. A ver, resulta ser que en el año de 1860, entre 1860 y 1865, la iglesia fue construida. Estaba ahí toda la culta, toda chida. Pero después de la Segunda Guerra Mundial fue destruida. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial volvieron a empezar a... Volvieron a reconstruirla, pero como una protesta contra las guerras, no la construyeron por completo. Dejaron una de las torres de construir para que así fuera un recuerdo a las personas de que la guerra deja heridas o deja todo incompleto. Entonces, por eso no tienen las torres, pero vamos a verla más de cerca. Así. La iglesia tiene un estilo gótico. O al principio fue construida con un estilo gótico. Ahí se ve cómo está el cielo de horrible porque... Bueno, no está feo pues, pero va a llover en un rato. Un poco más de su cerquilla. La torre originalmente tenía alrededor de 66 metros de altura. Pero, como les decía, por la Segunda Guerra Mundial la iglesia fue bombardeada y se hizo una reconstrucción, pero también por motivos económicos. La nave interna de la iglesia, partes internas de la iglesia no fueron reconstruidas. Al igual que la torre que les comentaba. Ay, perdón, que les estoy enseñando todas partes. Ahí está el otro lado del lago. Y pues allí podemos ver los animalitos. Aquí hay muchos animalitos. Pero no los pueden alimentar. La verdad es que, les voy a contar una historia. Espero que no me metan yo en problemas para contarles una historia. Pero, una vez, yo estaba muy feliz en la escente. Y luego, resucitaste que habían unas palomas. Y yo le di una comidita a una palomita porque dije, ¡ay, pobre palomita! Y luego me empezaron a atacar todas las palomas. Pero empezaron a llegar un montón de palomas. Y yo de, ¡no, déjenme en paz! Y ahí habían palomas alrededor. Y yo de, ¡no, no, 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 no! Y el hecho es que al final... Ay, hay muchas personas, díganme, qué brazo. El hecho es que al final... Yo dije, ¡los palomas me llegaron a atacar! Y me dijeron, como, es que tú empezaste a darles comida. Aquí está prohibido. Eso no se hace. Y yo, ¡ay, perdón! Pero bueno. Así que si vienen a Alemania, no alimenten animalitos porque está prohibido. Y pues, básicamente, esta es la iglesia de San Juan. ¡Tatán! Se me hace una iglesia súper, súper, súper bonita. Y venir aquí está súper cool porque puedes sentarte donde tú quieras. Igual hay restaurantes, mesillas, y te puedes sentar. Puedes disfrutar de un día. Es mejor cuando está soleado. Aquí en Alemania. Porque puedes venir a hacer un picnic. Puedes venir a comprar helado. Puedes venir a lo que tú quieras y disfrutas. Cuando estoy viendo no es muy recomendable. Así que espero que no llueva rápido. Pero les grabo algunos videos más. Y ya. Voy a escuchar de fondo el laguillo que está ahí cerca. Esta es la iglesia. Me encantaría poder entrar. La verdad es que siempre me gustan mucho los interiores de las iglesias. Porque siento que están demasiado bonitas. Y me gusta ver mucho los contrastes o los estilos que tienen. Sin embargo, por motivos de la vida y por motivos de la situación que está pasando. Ahí se puede observar que por un lado sí está bien, por el otro no. Ese señor sigue pasando por aquí. Se puede, se puede... Ah, no se puede ingresar. Está cerrado. Pero pues ya. Les dejo estos patillos. Esto del video y espero que lo disfruten. Amigos, esto es básicamente todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado un video no tan grande, no tan largo. Un video más cortillo. Pero la verdad es que tenía muchas ganas de enseñarles aquí. Porque siento que tiene un gran significado para mí. De que yo estaba súper perdida la primera vez y ahora ya me puedo ver un poco más. Entonces, espero que les haya gustado. Y si quieren que yo vaya a ver algún lugar que a ustedes les interese. Igual me lo pueden escribir o me lo pueden mandar por un mensaje en mi Instagram. Y pues veo y yo y... O veo cómo llegar. Pero les enseño otro ángulo de la iglesia. Y ahora tengo que correr porque tengo como 5 minutos para llegar a mi tren. Y si no, tengo que esperar como 3 horas. Bueno, 2. Pero pues ya. Así que eso fue todo por el video. Les enseño luego un poco más. Y ya. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.